Mira mi hermano, el código se va a aprobar, pero la jugada está en aumentar los votos negativos y las abstenciones. La campaña de fraude que vamos a montar será de tres pares cojones, para que tú sepas. Bueno mi hermano, no te pongas bruto viejo, hay que ponerse las pilas y aprovechar el descontento de los apagones, el tema de los precios, la jamas que está perdida, no hay comida bro, la gente está encendido. Otra cosa, si a esto le ponemos unos cotelitos molotov, el barrio, va a sentir miedo, tú sabes que ellos se apendejan cuando ven eso, empiezan a correr, forman el lío, se van a cagar, tiene que arder Troya cojones, entiéndelo. Mira, estamos en esto, con la gente de Sir Viviendo, plantado, con la 2506, la alcaldía de Miami y otros más, o sea, estamos bien respaldados. Ellos ya tienen el money para esto, tú sabes que la plata, cuando es para estas cosas, sobra. El corso, la gente de T. Martí, están en los suyos para la cosa de internet. Hacer fija de lo que te voy a decir, a tu gente, que ni una palabra del embargo, eso no se menciona. Todo esto tiene que verse, porque es culpa de ineficiencia de los comunistas, mierda esto, porque son unos fracasados. La gente en Washington nos dijeron que Cuba está jodida, bro, si lo estamos viendo, y ya mandaron a seguir apretando las tuercas. Esa es la línea a esta gente, no puede entrarle ni aire, nada a los comunistas, mierda esto. Esa es la normal es madre, la normal es esa de a Mila, con los cartelitos y todos los montajes, mierda eso, todos esos pacotes, esos mierda, se los van a ir a ningún lugar, bro. Los toques de cazuela, esos pingas, mi hermano, esos pingas, olvídate de eso, eso no tumba la dictadura, si estás viendo cómo están esta gente. Mira, cópiame, ya la alcaldía de Miami, la 2506, viene un looper del barro, eso es lo que nos importa a nosotros, bro, olvídate de los otros. Da igual si es el oro o no, ahí está la jugada, mano, ahí está la jugada y falta que hace. Aquí la jama está más mala, todos los días hay que pagar más, se subió el alquiler, todo el pingado. Aquí la jama está la jugada, todo el pingado, todo el pingado.